El artista revelación de la Chambé Urbana De la Chambé Urbana Yo soy Ayer Buenas noches, Juan de Acausar El artista revelación de la Chambé Urbana Compa, yo soy Ache Compa, a la playa Ayer bonafinadito Y la monta de caballito Y mírame, Paola Tente la última Coca-Cola De cada estiramiento Que te puede llevar el viento Pero déjate de eso, mami Que yo soy Ache Buenas noches Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Sube, sube, sube Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Y que yo sin ella De pena me muero Oye mírame A ver, ¿cómo dice? Se en la última ¿Cuántas paolas hay aquí? A ver Deja de respiramiento Que te puede llevar al viento Ella salía en la noche Y regresaba en la mañana Cuando el H le preguntaba ¿Qué salía con retroces? Oye mírame pa' ahora Se en la última ¡Súbele! Deja de respiramiento Que te puede llevar al viento Compa yo soy H Compa en la playa La llevo al finalito Y la monto en el caballito Mírame pa' ola Se en la última Coca-Cola Deja de respiramiento Que te puede llevar al viento Ándate pa' ola Se en la última Coca-Cola Deja de respiramiento Que te puede llevar al viento Pero déjate de eso mami Que yo soy H Brincando esto se pega Compa, 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 compa Compa yo soy H Compa a la playa La llevo al finalito Y la monto en el caballito Mírame pa' ola Se en la última Coca-Cola Deja de respiramiento Que te puede llevar al viento Con una bulla Juan de Acosa ¡Arriba! La pillaron con que sé Que sabe cómo es Había una bar Que la lleva para allá Con un pa' ola Con un pa' ola La lleva a la pinadito Y la monto en el caballito Bueno, a ver, quiero ver a la gente activada Mano arriba, mano arriba Arriba, 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 arriba La pillaron con que sé Que sabe cómo es Compa, compa, yo soy H Compa a la playa La llevo al finalito Y la monto en el caballito La llevo al culito Al rinconcito Compa, una bulla Juan de Acosa Adiós Gracias.